¿Qué son las aprobaciones de las leyes en las últimas décadas? Una agenda que evidencia la violencia machista desde la forma más atroz, que es una muerte, a las cuestiones más reticulares y más mínimas que atraviesan las distintas prácticas. Yo recuerdo durante el debate por la despenalización del aborto como todo ese tema era debatido al interior de los hogares, en las mesas familiares, en las cenas, en las fiestas. Crece la posibilidad de escuchar, de discutir, de debatir un tema cuando tiene la escena nacional durante tanto tiempo, porque son temas que llevan tiempo, se van discutiendo, se van escuchando distintas voces, distintas posiciones. Pero estos temas dividen, parten aguas al interior de las fuerzas políticas. No hay una disciplina partidaria que uno pueda observar cuando trabaja sobre estos temas. Eso era un riesgo tomarlo en una fuerza de derecha, conservadora, con fuertes valores afincados en los valores religiosos, que es el punto como en el cual el macrismo logra su máximo punto de pragmatismo. Lo que se logra es un debate inaudito que parlamentariamente se había sido soterrado, escondido históricamente por la clase política y logra en este sentido surgir a la luz, ser discutido, debatido. Todo este debate, independientemente de lo que han hecho los partidos e independientemente de lo que han hecho los gobiernos, está impregnado en toda la sociedad. Cuando vemos a las nuevas generaciones, a un montón de chicas y chicos y chiques con el pañuelo verde en la mochila, eso, hablando en lenguaje inclusivo, eso nos vuelve atrás. Ese es el gran logro de haber instalado el debate también.